Aplausos 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 ¿Qué sabes tú, lo que es amor? ¿Qué sabes tú, mi Robinson? Te corta así, yo soy quien sale Yo soy tu esponja Bajo el agua Mientras se sigue creciendo Pero de correr me da miedo Y es que es tan tierno el matador Me hace reír, vale en serio Diminuto, caballero Con sus risitos de sanso ¿Qué sabes tú, lo que es amor? ¿Qué sabes tú, lo que es amor? Te corta así Yo soy tu esponja Yo soy tu esponja Bajo el agua ¿Qué sabes tú, lo que es amor? ¿Qué sabes tú, lo que es amor? Yo soy tu esponja Bajo el agua Mi capitán Tabón